Dígalo, dígalo, dígalo El otro día llegué a la casa y le digo Vieja, ya llegué y traigo mucha hambre Pues hasta que trajiste algo que nunca cainaba Casi No es acuérdate Amigos que te pasas, estás llorando Seguro es porque eres de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que llanto y es desprecio de esos seres Amigos, darte un buen consejo Si quieres ditar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una naga si prefieres Y vuélvete a ser signo de mujer Mándalas con una sobredosis de ternura Amfíxialas con besos y dulzuras Contágiala de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les vayes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser uno especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una naga si prefieres Y vuélvete a ser signo de mujer Mátalas Con una sobredosis de ternura Amfíxialas con besos y dulzuras Contágiala de todas tus locuras Mátalas Mátalas Con flores, con canciones, no les vayes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Amiga, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por la culpa de algún hombre Te entiendo, yo conozco a esos canacas Que algunos en verdad no tienen hombre Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus mal horas Vas a tener que hablarles frente a frente Y les quedas a actuar diente por diente Tú pones condiciones desde ahora Mátalos Ponle menos botones a tu blusa Sorpréndenos con ropa divinota Y haz que no piensen más en las intrusas Mátalos Tú sabes despertar de sus hormonas Que no existe hombre en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas Algo así, güey Gracias Gracias